Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy te quiero platicar de algo que va a ser de gran valor y es la palabra energía. ¿Qué tan importante es la energía en tu vida profesional? Tengo en mi mano una pelota de golf. Esta pelota de golf quiero que la visualices como si fuera energía. Esta energía la voy a transformar en algo que se llama frecuencia vibratoria. Esto lo voy a transformar en la fuerza vibratoria para llegar por último a la intención. Ahora te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La pelota de golf es la energía, ¿correcto? De aquí me voy a la frecuencia. Es la frecuencia, la cantidad de veces que le voy a pegar a la pelota de golf con la intención de lograr lo que quiero lograr. ¿Qué significa? Ley de la repetición. Repite y repite y repite hasta que lo hagas de manera perfecta y extraordinaria. De aquí me voy a la fuerza, la fuerza vibratoria. ¿Qué es con la intensidad que le voy a dar? ¿Para qué? Para llegar a la intención que es en dónde la quiero colocar. Ahora te lo quiero explicar de una manera en donde tú eres energía. Aquí estás, tú eres energía. Tú eres el creador de tu realidad. ¿Qué significa? Que tu energía la vas a transformar en la frecuencia. La frecuencia vibratoria se divide en tres. Tu pensamiento, tus palabras y tus emociones. ¿Qué tan importante aquí es tener los pensamientos correctos con la persona correcta? Usar las palabras correctas en el momento adecuado. Que tu inteligencia emocional siempre esté al pie para lograr el resultado que siempre has querido lograr. Para poder transformar esta frecuencia vibratoria en fuerza vibratoria, la única manera es la acción. ¿Y qué es la acción? El puente que une de aquí a acá, que es de lo invisible a lo visible. ¿Para qué? Para llegar a la intención en donde tú te quieres colocar y tú eres el responsable de tu realidad. Te invito a descubrir una nueva óptica de ver los negocios. Te invito a que compartas, a que le des like y te recuerda algo bien importante. Tu mente tiene la inmensa habilidad de lograr el éxito. Que tengas un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!